¡Suscríbete al canal! Voy a empezar a ver las luchas, los torneos pasados y más o menos planear un poco la estrategia a como él lo hizo. Él es un gran luchador y hay que seguirle los pasos. ¿Aprovechar para pedirle consejo? Sí, claro, creo que él más que nadie me puede dar un mejor consejo, me puede dar un gran consejo y planear un poco la táctica y la técnica. Obviamente tu estilo se ha enfocado también más a lo aéreo, si hablamos del estilo de tu padre. Creo que eso es lo que ha hecho a la diferencia entre Atlantis y Atlantis Junior, el hecho de que Atlantis Junior no vuela o no volaba. Y en el caso tuyo tienes movimientos aéreos característicos. ¿Crees que el ganar el Rey del Aire definiría ya ese estilo aéreo de Atlantis Junior? No sé, la verdad a mí no me gusta catalogarme como un luchador aéreo, un luchador terrestre, pero eso sí me gustaría sobre todo ahorita que mencionas a mi padre, llegar a casa y decirle papá mírate un trofeo que tú no conseguiste, un trofeo que con mucho orgullo te lo voy a dedicar, te lo voy a regalar, porque gracias a ti soy lo que soy, soy un gran junior con todos los conocimientos, en cada torneo que hay, cada lucha, siempre voy con él y le pido consejos. ¿Por qué? Porque él es el de la experiencia. Un chavo a veces no toma en cuenta los consejos que le dan luchadores experimentados porque sienten que son buenos, pero no. En mi caso yo trato de ir con un Atlantis, con un místico, con un volador que tiene muchos años en la lucha libre, entonces yo creo que de la experiencia puedes aprender muchísimo. Entonces no sabía si catalogarme como aéreo, como terrestre, no sé, simplemente hay veces que vengo a entrenar, se me ocurre un movimiento, lo hago, entonces pueden ser las quebradoras que es terrestre, puedo aventar la plancha por la pasarela que es más aéreo, entonces no sé, no sé si me podría, si gano ese torneo, me podría catalogar con mucho horario, pero pues bueno, eso se lo diría a la gente, si me, como como me catalogaría, se lo digo a toda la gente. Atlantis Junior, Panterita, ustedes tienen una historia paralela, como ya bien lo mencionan ambos, ¿no? El hecho de cargar nombres, de tener legados, la continuidad, pero sobre todo han sido exitosos ambos en sus carreras. ¿Habría algo, Atlantis Junior, que te gustaría decirle a Panterita, de lo que admiras de su técnica, de su estilo, y en tanto tú, Panterita, ¿también habría algo que le quisieras decir a Atlantis antes de este duelo? Yo creo que si nos llegamos a topar Atlantis, yo creo que nos vamos a dar con todo, somos juniors, queremos demostrar que los juniors venimos con todo, y algo que le reconozco mucho a Atlantis, es que en una corta carrera, entre comillas, porque yo tengo una corta, todavía más corta carrera, has demostrado que le has echado muchas ganas, que esos entrenamientos han valido la pena, y pues claro, una máscara, has ganado torneos, creo que estarme enfrentando a él, para mí sería un sueño. ¿Talantis? Bueno, también creo que Panterita del Rey ha sacado unos lances, unos movimientos que no has visto en la lucha libre, entonces creo que ese puede ser un punto a su favor en ese torneo, porque no vas a saber ni por dónde te va a atacar, entonces vamos a seguirle echando ganas, no hay que ser conformistas, creo que tenemos un gran compromiso, tanto yo como tú creo que tenemos que ganar esta gran copa, creo que es un gran paso para nuestra carrera, y sobre todo enfócate en ti, creo que no tienes aliados, no porque yo sea técnico me tienes que respetar, al contrario, en ese torneo vas tú solo y demuestra que puedes ser un gran luchador.